¿Dónde están todos los que quieren bailar? Todos los que quieran tomar Que yo les voy a convidar Y todos los jubes, todas las jubas Todos los jubieron con las palmas arriba, arriba, arriba La noche comienza y hasta que amanezca Con los pibes y con las pibas quiero tomar Y bailar con las manos arriba de acá para allá DJ suba el volumen que la joda va a pesar Porque yo las quiero ver menear A ver, a ver, a ver Quiero nuevamente como se menean Como Rebolean suavemente esa cadera Pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera Bailando en la pista toda la noche entera Quiero nuevamente como se menean Como Rebolean suavemente esa cadera Pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera Bailando en la pista toda la noche entera Seguimos dando clase, dando ¡Nuncio más! La noche comienza y hasta que amanezca Con los pibes y con las pibas quiero tomar Y bailar con las manos arriba de acá para allá DJ suba el volumen que la joda va a pesar Porque yo las quiero ver menear A ver, a ver Quiero nuevamente como se menean Como Rebolean suavemente esa cadera Pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera Bailando en la pista toda la noche entera Quiero nuevamente como se menean Como Rebolean suavemente esa cadera Pa dentro y pa fuera, pa dentro y pa fuera Bailando en la pista toda la noche entera Ahí se va Pero con qué, pero con qué, pero con palmas